hola qué tal de nuevo amigos de andresis soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión estamos aquí con la lg gpad 10.1 una tableta de 10,1 pulgadas fabricada por el eje y que bueno me ha dejado unas muy buenas sensaciones una tableta que podemos encontrar a la venta en diferentes tiendas online por menos de 200 euros aproximadamente unos 189 euros y que cuenta con un procesador Snapdragon 400 quad core cuatro núcleos a 1,2 gigahercios y un giga de memoria ram es una tableta que cuenta con conectividad wifi solamente y en la cual podemos ver su diseño muy finito y su parte trasera con un tacto gomoso que da una muy buena agarra una muy buena sensación cogida en la mano contamos con dos altavoces traseros que podéis ver aquí los en di duda que son con tecnología estéreo y tenemos una cámara trasera de 5 megapíxeles 4,9 para ser exactos sin duda un punto débil o el punto más débil de este terminal son tanto su cámara trasera como su cámara delantera todo lo demás para que os hagáis a la idea aquí contamos si lo podéis observar con un soporte para tarjeta levantando esta pestañita aquí podemos poner una tarjeta micro SD y en el mismo costado tenemos la conexión para el jack de 3,5 milímetros para conectar unos altavoces o los auriculares y el cargador micro USB como veis el diseño de la tableta es muy delgado muy bueno a mí en cuanto a diseño me encanta y los únicos botones que podemos encontrar es en la parte de arriba donde tenemos el botón power y el botón de volumen más volumen menos como veis una tableta entre su pantalla de 10,1 pulgadas una de las cosas que no me acaba de gustar es que de seguida se quedan las huellas muy marcadas aunque cuando encendemos la pantalla lógicamente no nos molesta para el uso normal de la tableta vamos a poner aquí a nuestro amigo Andy para que nos sirva de soporte para que lo coge así con la mano bueno vais a ver como la tableta cuenta con 1 GB de memoria RAM y de almacenamiento interno de 16 GB como siempre LG nos deja estos 16 GB de los cuales 9,61 estarían disponibles para instalar aplicaciones y datos esto es una muy buena noticia ya que hay muchas marcas que se empeñan en particionar la memoria interna dejándonos solo para instalar aplicaciones y juegos un par de gigas como mucho en este caso los 9,61 GB que tenemos disponibles después de descontar la instalación del sistema pues nos quedarían disponibles para la instalación de aplicaciones y juegos como veis cuenta con botones virtuales en la parte de abajo de la pantalla y en concreto contamos con 4 botones uno sería el botón de retroceso, el botón de home y el botón de la multitarea estos son los botones que podemos encontrar en cualquier Android pero aquí además vamos a cambiar entre una aplicación y otra vamos a ir al test de Antutu y vais a ver por ejemplo en el ranking como este LGG Pad 10.1 si nos vamos al historial nos ha sacado una puntuación de 19.183 puntos más o menos para que os hagáis a la idea en cuanto a características técnicas es como un Moto G a lo grande ya que tiene su mismo procesador, el Snapdragon 400, el Quad Core a 1,2 GHz y 1 GB de RAM es como incluso la GPU es la Adreno 305 la misma que el Moto G, es como un Moto G pero de 10 pulgadas bueno en cuanto al rendimiento del terminal es indudable que es un muy buen terminal sus 19.183 puntos nos sirven, nos ofrece fluidez en cuanto a transiciones de pantalla a la multitarea, vamos a abrir la multitarea, vamos a cambiar vamos a abrir por ejemplo Facebook y como veis quizás es una experiencia muy buena en cuanto a productividad en cuanto a lo que está orientado este tipo de dispositivos lógicamente no es un dispositivo ni para gente que le guste la fotografía ya que como vais a ver vamos a ir a la galería cuenta con la interfaz propia de LG aquí he hecho algunas fotitos como veis las fotos dejan muchísimo que desear se ven muy punteado o sea fotos con mucho ruido incluso en sitios bien iluminados como veis aquí salgo yo haciendo un poco el tonto y bueno son fotos que si buscáis una tablet por la calidad de sus cámaras seguramente no vais a decantar por esta LGG Pad 10.1 pero si buscáis una tablet con un buen diseño una tablet finita, una tablet que sea muy operativa en cuanto a trabajo digamos redes sociales, documentos una tablet para trabajar incluso también vamos a poder jugar a juegos sencillitos como por ejemplo este juego que tengo yo aquí, el RedBall vamos a echarle una partita para que veáis la fluidez de la tablet pero bueno esta tablet está orientada vamos a ir a una pantalla más sencilla para que lo veáis esta tablet está orientada para el mundo del trabajo e incluso para el ocio, ver películas, series navegar por internet como veis la fluidez de la tablet es más que notable oh, me he caído al agua más que nada para que veáis que aparte de poder jugar a juegos aunque ya os digo que no es una tablet un tamaño diseñado para disfrutar de juegos pero bueno es una opción que tenemos también y que no vamos a infravalorar pero bueno, ya os digo que esta tablet está orientada más que nada al mundo del trabajo ¿qué contamos de diferente con otras tablets? por ejemplo, el cuarto botón que antes no os he explicado es una aplicación propia o una función propia de terminales del G donde nos va a permitir usar doble pantalla o sea, dos aplicaciones en la misma pantalla ya lo tenemos en terminales como el LG G3 con una pantalla de 5,5 pulgadas en este terminal, con una pantalla tan grande es cuando cobran sentido aplicaciones como esta simplemente elegimos que aplicaciones vamos a querer rodar en cada una de las pantallas y vamos a ver como se pueden se pueden disfrutar de dos aplicaciones de manera simultánea con todo ¿veis? aquí estamos viendo una página Movilzona por ejemplo y aquí estamos viendo podemos ver cualquier tipo de vídeo podemos incluso buscar y vamos a buscar Android 6 le damos a buscar y vamos a poner por ejemplo este vídeo para que veáis como lo podemos ver perfectamente le vamos a dar a la pantalla completa y aquí estamos disfrutando de un vídeo vamos a saltar la publicidad y aquí estamos disfrutando de otra tarea podemos estar navegando con Chrome podemos abrir el blog de notas podemos hacer cualquier otra tarea podemos poner a la medida que queramos la medida que nos interese bueno en cuanto a sonido está realmente bien vamos a subir un poco sonido es realmente bueno a la vez que estamos aquí podemos cambiar ahora mismo de aplicación le damos al Home bueno ahí se me ha ido un poco la olla y bueno tenemos en cuanto a aplicaciones propias de LG cuenta con el Quick Remote como habéis podido ver en la pantalla principal aquí tenemos el Quick Remote que esta es una de las mejores aplicaciones que ha diseñado LG en la vida ya que desde aquí vamos a poder controlar cualquier televisión, DVD, equipo de música en una gran lista de dispositivos que ya vienen sincronizados simplemente elegimos la marca del dispositivo y vamos a poder controlar nuestra televisión del salón, del cuarto, etcétera, etcétera y después una aplicación muy interesante es QPay una aplicación que podemos instalar en cualquier tipo de terminal de smartphone y lo que va a hacer esa aplicación es que recibamos las notificaciones de nuestro smartphone en la tablet tanto notificaciones de mensajes como de redes sociales como de llamadas de teléfono simplemente hay que abrir la aplicación y activarla en los dos terminales en la G-Path 10.1 y en el smartphone correspondiente y así vamos a tener todas las notificaciones mientras estamos trabajando con la tablet esta aplicación está disponible de manera gratuita para cualquier tipo de terminal en la tienda de aplicaciones de Google yo por ejemplo la he sincronizado con varios terminales de varias marcas y me ha ido estupendamente en una tablet que lo único que me queda que comentarles es su batería de 8000 mAh que nos aseguran según el uso que yo le he estado dando a la tablet en esta más de una semana de uso nos asegura una autonomía muy pero que muy buena como veis aquí yo la tengo usando hace 55 horas y 24 minutos y está al 88% si nos vamos aquí vamos a ver como lógicamente de pantalla nos ha gastado tan solo lo ha usado 24 minutos pero bueno es una tablet que nos va a durar de autonomía de pantalla aproximadamente entre 10 y 12 horas ininterrumpidas una muy buena autonomía una tablet que en cuanto a calidad precio la verdad es que me ha dejado enamorado y bueno tenemos la la certeza de que LG va a actualizar seguramente no tarde mucho en que actualice esta tablet que en principio viene con lo vamos a ver aquí no vamos a ir aquí en principio viene con Android 4.4.2 pero no debería de tardar demasiado en actualizarla a Android Lollipop ya que es una de las mejores tablets del mercado en cuanto a relación calidad precio y bueno aunque LG haga las actualizaciones un poquito tarde ya que ahora mismo la está recibiendo el LG G2 seguramente este sea un modelo que se actualice Android Lollipop no Gracias por ver el video.